Si el Congreso de los Estados Unidos no logra elevar el techo de la deuda antes de la fecha límite la próxima semana, podríamos ver graves consecuencias económicas, incluido el colapso de los mercados y la pérdida de millones de empleos. Hola, soy Erika Espinal de Invesicapital y si todavía no te suscribes al canal, te invito a que puedas hacerlo. Dale like, suscribirte y activar las notificaciones porque estoy trayendo por aquí información de valor para ayudarte a tomar las mejores decisiones con tu inversión en criptomonedas y que puedas dominar este mercado. La próxima semana, Estados Unidos se va a enfrentar a un evento sin precedentes que puede marcar un antes y un después en toda la historia de Estados Unidos. El domingo por la noche se reunieron directamente el presidente Joe Biden con el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso y llegaron a un acuerdo para aumentar el techo de deuda. El techo de deuda es el límite legal sobre la cantidad de deuda que el Tesoro de Estados Unidos puede tener pendiente para pagar sus obligaciones actuales. Y el Departamento del Tesoro advirtió que el gobierno podría dejar de pagar su deuda el día 5 de junio. Esto quiere decir que realmente, aunque hayan llegado a un acuerdo, ese acuerdo todavía no está firmado y hasta el día 5 de junio todavía se pueden echar para atrás y puede colapsar todos los mercados. Pero no solamente los mercados, sino también que habrían pérdidas de empleos que van a ser masivos en Estados Unidos y por supuesto que va a afectar a muchos países de Latinoamérica. Imagínate, Estados Unidos al ser la primera potencia mundial, pues obviamente es el deudor más grande y por supuesto que los demás países van a verse afectados. Nadie quiere que Estados Unidos deje de pagar sus deudas. Si eso sucede, sería el primer incumplimiento de deuda de Estados Unidos. Tienen problemas para ponerse de acuerdo. Entonces eso todavía de lo que se habló el domingo no es real hasta que se firme. Y si el Congreso no logra elevar el techo de deuda antes de la fecha límite, que es el día 5 de junio, pues entonces vamos a ver cómo los mercados van a ser impactados de manera negativa y van a haber pérdidas de empleos. Para resumir chicos, esto se puede poner bastante feo. Ya sabemos que los que tenemos Bitcoin, que esto es positivo para Bitcoin, porque Bitcoin viene siendo un activo refugio como reserva de valor. Muchas personas están acudiendo a Bitcoin para poder protegerse contra lo que puede pasar. Lo importante es que tú sepas aquí que esas conversaciones que se están teniendo ahora sobre el techo de la deuda van a afectar a todos los mercados en el corto plazo. Y sabemos que también a Bitcoin va a ser afectado, por supuesto, pero no afecta el precio de Bitcoin a largo plazo, por lo que significa Bitcoin en sí, su valor intrínseco y que realmente va a ser uno de los activos más buscados por los inversores de mediano y largo plazo. Entonces seguimos acumulando Bitcoin. Si Bitcoin cae a menos de 20 mil dólares, yo personalmente voy a estar comprando más Bitcoins porque creo que va a ser una gran oportunidad. Los medios de comunicación están dejando pasar dos catalizadores importantes que van a estar pasando el día primero de junio. Y por eso estoy súper alcista en Bitcoin por lo que puede suceder, porque billones de dólares van a estar entrando al mercado de las criptomonedas. Se le va a abrir esa puerta que ha estado cerrada durante bastante tiempo a un grupo de inversores que han estado esperando por que esto suceda. Y estamos hablando de China. China precisamente para el día primero de junio en Hong Kong se va a abrir las puertas para los inversores minoristas para que puedan invertir. De hecho, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong ha dicho que para el día primero de junio a partir de ese día, pues los inversores minoristas pueden empezar a entrar su dinero en el mercado. El sistema financiero chino tiene más de 19.47 billones de dólares bajo su administración en activos y ese dinero pues va a estar expuesto ahora a las criptomonedas. De hecho, el sitio web CoinGeek dijo que esta nueva regla va a traer muchísimo capital al mercado cripto y es posible inclusive que China esté permitiendo que todo eso pase en Hong Kong. Porque es que nada va a pasar en Hong Kong si China no lo permite. Ellos están permitiendo que Hong Kong comience a experimentar con todas estas regulaciones acerca del mercado cripto para ver cómo funciona. No lo están bloqueando como por ejemplo cuando hicieron con la minería de Bitcoin. Sabemos que en China está prohibida la minería de Bitcoin y las criptomonedas también están prohibidas en China. Sin embargo, a través de Hong Kong lo está convirtiendo en un espacio donde se puede experimentar y donde la gente puede ir a invertir. Creo que eso es una forma en la que China vuelve a sumergirse en el mercado de criptomonedas sin poner en riesgo su reputación de todo el país. ¿Tú qué opinas sobre eso? Te lo hago acá en los comentarios. En mi opinión, creo que China quiere controlar los exchanges, las casas de intercambios de Hong Kong, al igual que como lo ha hecho con los gigantes tecnológicos como Alibaba, por ejemplo. Incluso si vemos volatilidad por parte de Estados Unidos, vamos a ver cómo este dinero que va a estar entrando de parte de China va a causar un poco de estabilidad. Y si te preocupa en lo que puede pasar el día 5 de junio con el límite de techo de deuda de Estados Unidos, yo te entiendo bien, realmente no te puedo culpar por eso. Va a causar bastante volatilidad a los mercados, por supuesto que sí, incluyendo el mercado cripto. Pero piensa esto, se va a estar abriendo la puerta al segundo mercado más importante del mundo a que tenga exposición al mercado de las criptomonedas. Estamos hablando de más de 20 billones en capital invertible y es por eso que yo estoy muy optimista con Bitcoin. Si tú ves una caída en el mercado para mí de forma particular, eso significa una gran oportunidad de compra, no un momento para salir corriendo. La última vez que vimos una oportunidad de compra como esta fue cuando cayó el Silicon Valley Bank, por ejemplo, que cayó a menos de 20 mil dólares y cuatro días después estaba costando 26 mil dólares. Así que vamos a tener otra gran oportunidad para poder comprar en esta corrección si es que Bitcoin cae por debajo de los 20 mil dólares. Ahora mismo hay una gran oportunidad para entrar al mercado. Realmente cuando hay miedo es cuando se toman esas decisiones importantes de inversión, obviamente tomando en cuenta todas las reglas de no invertir dinero que no estamos dispuestos a perder, dinero que necesitemos inmediato, sino que vamos pensando más en un mediano o largo plazo. Pero tomando esas oportunidades ahora cuando hay miedo, porque cuando las cosas se ponen bien ya es claro para todo el mundo y ya pasó la oportunidad. Por eso estoy sumamente optimista con Bitcoin y todo lo que ofrece Bitcoin para los inversionistas y también para cuidarte y proteger tu dinero de la inflación y mantenerlo en el largo plazo, cuidar ese patrimonio. De aquí al año 2030, Bitcoin va a escalar de una manera muy grande. Lo dicen los grandes fondos de inversión, no solamente yo. BlackRock, por ejemplo, que es el administrador de activos más grande del mundo, está metido en Bitcoin. ¿Por qué está metido en Bitcoin? Tú tienes que pensar en eso y tomar tu decisión de inversión de acuerdo a tu investigación, obviamente. Pero para mí estoy sumamente optimista con lo que puede pasar en el mercado cripto. Así que luego del 2030 probablemente vamos a ver a Bitcoin que esté muy establecido. Como están la mayoría de los activos en bolsa de valores, por ejemplo, que tenga menor volatilidad y vas a perder la oportunidad de aprovechar. Realmente la volatilidad que tiene ahora Bitcoin, no solamente Bitcoin, sino criptomonedas pequeñas que te pueden dar muchísimas ganancias al invertir en ella, colocándolas en tu portafolio para mediano o largo plazo. Así que si quieres aprender a invertir en este mercado, dominarlo y no solamente Bitcoin, sino también otras criptomonedas. Empezar desde cero de la mano de una persona que ya tiene más de seis años de experiencia invirtiendo en este mercado y ayudado a más de 1500 personas a que puedan ingresar y comenzar a aprovechar estas grandes oportunidades. No te puedes perder mi próximo evento gratuito del día 13 al 15 de junio, donde voy a estar enseñándote a través de distintas clases a hacer esa primera inversión rentable, guiándote paso a paso de la mano conmigo. Así que regístrate en el enlace que te dejo aquí debajo y nos vemos dentro. Déjame acá en los comentarios qué te parece toda esta situación de lo que está pasando con el techo de deuda de Estados Unidos. ¿Estás alcista con Bitcoin como yo con las criptomonedas o todavía tienes miedo? Te leo acá en los comentarios. Déjame también las sugerencias para mis próximos videos. Me encantaría leerte porque quiero traerte contenido que realmente sea de muchísimo valor para ti. Y recuerda que tú eres el capital. Nos vemos en la próxima. Vamos a hacer dinero.